Tres familias del sector Santa Marta del municipio de Chenaló huyeron de la comunidad ante el asedio de grupos armados que los amenazaban de muerte, si no cooperaban, para la compra de armamento. Salió más desplazados de dicho sector, porque ellos no querían cooperar, no quisieron cooperar para compra de armas, para comprar más municiones o balas. Entonces eso lo amenazaron de muerte y lo acercaron a su casa con armas de fuego. Cuando se distrayeron un poco, con eso alcanzaron a salir y a escaparse. En el sector Santa Marta existe un conflicto agrario desde finales de septiembre de 2022, cuando pobladores se dividieron y se enfrentaron por la posesión de 22 hectáreas que lograron ganar, que se mantenía en disputa con el municipio de Chalchiguitán. Ahí, uno de los dos grupos desplazó a 244 personas de 61 familias al quemarles sus viviendas. Esta cifra crece ahora a 64 familias y existe la posibilidad que otras más salgan de Santa Marta ante la presión de los grupos armados. También estamos averiguando dónde están otras familias, porque son dos familias más que no se sabe aproximadamente dónde están, pues no tenemos comunicación con ellos. El defensor de derechos humanos del municipio de Chenaló recordó que desde el 2022 hay cinco personas desaparecidas, una familia, entre ellos dos menores de edad, de 12 y 16 años. Alerta Chiapas le informó el 6 de octubre de 2022 que el comisariado Jesús Jiménez Velasco reconoció que en el sector Santa Marta los grupos estaban fuertemente armados con las conocidas. como Cuerno de Chihuahua. Bueno, yo tengo conocimiento, pues, bueno, de hecho están manejando armas altos calibres, bueno, más conocido R-15. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.